Hola a todos, hoy vamos a ver uno de los vehículos más especiales y más lujosos que hemos visto aquí en el canal de Caravanica 2. Dentro intro, yo soy María y hoy vamos a ver la Adria Stella 904 HP. Tiene una longitud exterior con chasis de 10,92 metros, una longitud interior de 8,92 y con la caja mide 9,53. Su ancho es de 2,52 y una altura exterior de 2,60. En su interior hace 1,95. Y os preguntaréis, ¿es una casa móvil o una caravana? Bueno, pues es un híbrido entre las dos. Es una caravana porque tiene remolque y tiene el beneficio de una caravana, pero si entramos dentro tenemos la comodidad de un móvil home. Empezamos viendo un atributo exclusivo de esta caravana. Le he dado a una palanquita que hay en el interior y para abrir el arcón simplemente hacemos así, se abre solo y para cerrar lo mismo. Es súper fácil, esto apenas pesa nada y sube solo. En esta zona encontramos un soporte con rueda de repuesto, dos zonas para las dos bombonas de gas, una ventana frontal y otra ventana panorámica. Encontraremos este ambiente, esta forma de todas las ventanas como de apertura exterior en toda la caravana. Los portones en la parte trasera de la caravana, justo debajo de la cama doble, miden 80 centímetros por 35 y son dobles, uno por cada lado. Esta zona de aquí se puede iluminar y además vemos que tenemos acceso al depósito de aguas limpias, tanto desde aquí como desde debajo de la cama, que tiene una capacidad de 78 litros. Aquí también encontramos la zona para la toma eléctrica y para la televisión y vemos que la parte de atrás es muy similar, gracias a la aerodinámica de esta caravana, muy similar a la parte delantera. Ya hemos visto antes que teníamos esta clara boya panorámica también en la otra zona. Desde aquí también vemos un montón de ventanales, la toma de la ducha exterior, el otro portón que habíamos visto, la toma del agua y al lado de la toma de la ducha, que se puede acceder tanto desde el interior como desde el exterior, encontraríamos el pote. Esta caravana es muy estable, lleva chasis alco, doble eje, estabilizador y una MMA de 3.500 kilos. Otro de los puntos más exclusivos de estas caravanas a estelas son las puertas de entrada, fijaros. Son puertas que desde dentro son totalmente opacas y que además se unen con un imán y se pueden abrir los dos laterales, ahí está. ¿Y qué creamos? Pues un ambiente abierto increíble, podéis dejar la caravana en cualquier lugar y estar como en el exterior. Entramos, vamos a ver cosas porque esta caravana tiene muchas cosas. Para empezar la distribución, que os lo quiero anticipar para que lo veáis bien, bien, bien. Aquí estaría la cocina, encontramos un comedor, es que tiene muchísimas cosas esta caravana. Encontramos un salón, pero que además de salón es dormitorio. Aquí hay una litera doble, aquí también hay otra cama y si seguimos encontramos un súper dormitorio, increíble, un dormitorio privado, que tiene también un montón de ventanas, un montón de luz, que además podemos dividir tanto con esta puerta como con esta otra de aquí y que crea un ambiente increíble. Vamos a ver esta caravana barra móvil home parte por parte. Empecemos por la cocina que está justo al lado de la puerta de entrada y es una cocina que parece directamente extraída de un apartamento actual. Está basada en principios ergonómicos, con estilo, espacio y funcional. Vamos a echarle un vistacillo. Para empezar, la tarima, fijaos que chula es, con estilo. Tiene tres fogones. Tiene las dos ventanas que veíamos antes en la parte exterior, la frontal y la de arriba. Campana extractora, una gran claraboya aquí, si no tendríamos poca luz, pues todavía más. Aquí tenemos la parte de la entrada, un frigorífico de 150 litros, horno. Aquí tenemos un gran armario, todos los armarios son con el sistema push. Aquí tenemos un gran armario, todos los armarios son con el sistema push. Desde aquí está lo que os he enseñado antes desde el exterior. Este botón, esta palanquita, haríamos así y podríamos abrir la parte del arcón. Aquí tenemos estos cajones, muy funcionales, para la ducha exterior. Tienen un sistema suave push. Viene con la tabla de cortar, con los calzos, es que esta caravana es una pasada. Y tiene también un sistema de seguridad para los cajones, que está aquí. Simplemente tiramos y se bloquean directamente los cajones. Y luego el frigorífico de 150 litros. Seguimos a la parte de este comedor tan curioso que hay justo antes del salón. Y os voy a enseñar una cosa muy curiosa. He desencajado una tabla, que hay justo debajo de la mesa, que se puede sacar. Y sacándola vemos como la mesa, ojito, se puede ampliar. Pondríamos esta tabla que hemos sacado debajo de la mesa aquí. Y fijaros que haríamos un comedor súper, súper grande. Seguimos viendo esta caravana. Justo al lado del comedor encontramos una zona multimedia, donde encontramos puertos USB. Al lado del salón para cargar nuestros móviles. Aquí un hueco de almacenaje. Un armario perchero para dejar nuestros abrigos, justo en la entrada. Encontramos, para cerrar la caravana. El botón para la calefacción ALDE, porque lleva calefacción ALDE. La zona multimedia, las luces, los depósitos. Aquí unas balditas. Y otra cosa súper curiosa es, aquí hay balditas para las copas. Aquí está la preinstalación de la tele. Y aquí vemos que hay un soporte. Este soporte hacemos así y se puede llevar por toda esta zona de aquí. ¿Para qué? Pues para que podamos ver la tele desde cualquier ángulo. Seguimos viendo este súper salón, muy bonito, con la tapicería en colores grises. Y los cajones en color madera, que tienen un sistema de apertura y de cierre soft close, que no hace nada de ruido. ¿Qué más encontramos? Encontramos luces de lectura regulables de posición y aquí un sistema multimedia para escuchar música. En el techo encontramos más luces de lectura, como las que hemos visto al lateral. Y estas luces de lectura las encontraremos por toda la caravana. Fijaos, ahí hay una y hay otra. Y os preguntaréis, ¿por qué hay una luz de lectura? ¿Y por qué estas baldas de aquí? Bueno, pues esto es una cama. Hacemos así y es una cama que, según pone aquí, es para un máximo de 70 kilos. Pero yo supongo que en el taller podríamos reforzarla para que fuera de más kilos. Y mide 1,93 por 63 centímetros. Es una camita individual, donde aquí podríamos hacer otra. Pero ojo, porque todo el salón, en todo el salón podríamos hacer otra cama doble. Vamos a verlo. Ya estaría, ha sido muy fácil, os lo prometo. Simplemente ha habido que sacar aquí un poquito el somier. Y aquí tenemos una cama doble, dos literas, una y dos. Esta también, para que lo sepáis, se puede subir hacia arriba. Y luego tenemos un dormitorio para otras dos personas. Con lo cual, esta caravana es hasta para seis personas. Las medidas de esta cama, que nos la he dicho, es cuando está en esta posición, cuando está replegada, mide 1,98 por 71 centímetros. Y cuando está abierta, como os he enseñado antes, mide 2,09 por 1,07. Ahora vamos a ver la suite. Una suite que no tiene nada que envidiar a una suite de hotel. Fijaros, tiene un montón de detalles modernos, de apartamentos actuales. Esta ventana, que es súper bonita y que es muy parecida a la que está al otro lado de la caravana, una claraboya increíblemente grande, dos ventanales también súper grandes, el estilo de las ventanas que hemos estado viendo durante toda la caravana. Tenemos aquí dos armarios a cada lateral para las luces. Tenemos aquí mesitas de noche con puertos USB, con dos en cada lado. Y se puede acceder a la parte baja de la caravana, donde está el depósito de aguas limpias, de 150 litros, donde están los dos portones laterales. Y en esta cama se pueden poner las dos partes de la cabeza, de forma que tengan una posición de lectura. Si giramos la cámara podemos ver cómo esta puerta se puede cerrar. Tenemos una puerta corredera. Como tenemos más luces de lectura, otra preinstalación de la televisión con otro soporte. Y también vemos que con esta puerta podemos dividir la zona de los baños de la zona del dormitorio. Pero también esta puerta se puede abrir hacia el otro lado, que esto a mí me ha gustado mucho. Vemos que tenemos los baños divididos. La ducha está muy chula, es grande, con el sistema de calefacción alde, la alcachofa. Tenemos una claraboya. Y en el otro lado encontramos la zona del VC. Y vemos que tenemos el baño Ergo, aquí. Y que también tenemos los espejos, abrimos, tenemos armarios y otro espejo más chiquitito. Que esto a mí también me ha gustado mucho. Vemos que tenemos más luces de lectura, regulables y una súper claraboya. Antes de acceder a esta zona de aquí que acabamos de ver, vemos que tenemos un gran armario en esta zona de aquí, que es perchero y que tenemos otro en la parte de abajo, que además tiene acceso a la válvula de seguridad. Los detalles, el lujo, la elegancia y el diseño de esta caravana barra casa móvil marcan la diferencia de esta Adria Astela 904 HP. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta al vídeo, por favor. Suscríbete al canal para enterarte de todo el contenido del caravane. Y muchas gracias por formar parte de la familia de los comunicados. Chao, chao.